Estamos habilitando algunas alternativas, como pueden ya notar el doble sentido que se dio en Morelos, en el tramo que corresponde a Palmas y 2 de abril, para buscar que las molestias sean las menos para el automovilista. Con obras hemos estado trabajando en coordinación con la intención de que aquellas calles, aquellas avenidas que pueden ser una alternativa de desviación, estén en las condiciones de circulación óptimas para reducir las molestias tanto al automovilista como los posibles daños que en ocasiones resultan a los automóviles por las malas condiciones de una calle. Estamos hablando de irrigación, estamos hablando del eje nororiente, estamos hablando del eje norponiente, estamos hablando de anticipar las desviaciones por constituyentes para quienes cruzan la ciudad de poniente-oriente para que no entren a bulevar, sino que desde el inicio tomen constituyentes, y por consecuencia va a haber movimientos en los tiempos de los semáforos. Si le vamos a generar una carga mayor a constituyentes, tenemos que mover algunos tiempos, como puede ser el semáforo de Palo Seco y como puede ser el semáforo de Antonio Plaza. ¡Gracias!